Antes de iniciar nuestra clase, vamos a orar, ¿listo? Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta semana que pasó. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar con la oración, Julián? Yo, profe, yo quiero porque yo no lo he hecho. Pues ninguno lo ha hecho, hasta hoy empezamos. Que la idea es que en cada clase, cuando empecemos así en la primera hora, cada uno debe orar. Entonces, en eso hemos quedado, ¿cierto? Entonces, hoy empieza Julián, en la próxima ya dejamos a otro compañerito, ¿listo? A ver, todos cerramos los ojitos a la una, a las dos y a las tres. Papito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado. Cuídanos, protégenos, que no nos pase nada malo, que seamos juiciosos. O a las clases, que le vayan bien al papá que estaba enfermo. O que le dolía la pierna, el pecho. Que lo cuide, que ya esté mejor y que esté contento. Cuídanos, cuídanos de que no nos pase nada malo, igual que eso. Por favor, cuídanos y que no nos pase nada malo y que seamos inteligentes. Amén. Amén y amén. Muy bien, Juliáncito. Entonces, ya saben que para la próxima, entonces, algunos de los demás nos ayudan a orar. ¿Listo? Vamos a sacar entonces nuestro cuadernito de sociales. ¿Todos ya hicieron la marcación de tercer periodo? ¿Quién no? ¿Samuel no? ¿Samuel está haciendo ojos que no? No hizo la tarea Samuel, se tomó en serio ayer el descanso. Que quiera para orar todo el día. Bien. Yo usé el cuaderno de español. Bueno, entonces, me esperan y vamos a... ¿Para qué van a ir copiando las citas? Yo tengo el cuaderno de sociales. ¿No lo hiciste en el cuaderno de sociales? Sí, sí lo traje. ¿Tú vas a copiar de una vez me traje? Sí, señora. ¿Estamos ahí viendo la pantalla? ¿Otra vez? Sí, señora. Listo, gracias, Juli. Entonces, este es para sociales, aunque yo les dejé el mismo dibujito de la clase pasada, pero eso era tareita de ustedes. Entonces, no nos vamos a quedar en tercer periodo porque ustedes eso ya lo hicieron. Vamos a copiar las metas. Entonces, Juan David Lozano me va a ayudar a leer la primera meta. La primera es a identificar las de... Espérenme, 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 que va ahí mal escrito, espérenme, Juan David. Ah, es que se me comió una palabra, espérenme. Espérame, van escribiendo el título, mientras yo corrijo acá que me comió una palabra. Ahora sí, Juan David, ahora sí, porfa. Ayúdame, Juan David. A leer la primera. A identificar las características de un paisaje. Muy bien, Juan David. Entonces, la primera meta de nuestro periodo es identificar las características de un paisaje. Isabel Aliscano, ayúdame a leer la siguiente. Plantear alternativas para la conservación del paisaje. Bien, gracias, Isabela. A ver, Alejandro Suárez, léeme la siguiente. Apreciar la importancia de pertenecer a un país. Listo, Michelle Zamudio, léeme la última. Michelle. Michelle Zamudio. No. A ver, Deiker, ayudémosle a Michelle. Lee la última, Deiker. Clasificar los tipos de necesidades y cómo se satisfacen. Bueno, mis niños, como tema central de este periodo, vamos a ver el paisaje. Y todo lo que tiene que ver con el paisaje, sus tipos de paisaje, sus características, quiénes viven en cada tipo de paisaje, cuáles son los trabajos que realizan, bueno, todo eso. Y también vamos a clasificar los tipos de necesidades, o vamos a conocer cuáles son las necesidades de los seres humanos. Listo, ya todos copiamos. Isabela Rodríguez, buenos días, que no la escuché, que me saludara, Isabela Rodríguez. Listo, ya todos copiamos. Ves accompanien. Vesivo. 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 Gracias. 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 Entonces ahora vamos a copiar. En la última. Ah, bueno. En la última otra también. Listo. Bueno, bueno. Hola, Johan, que acabo de ingresar. Estamos copiando las metas, Johan. Entonces. Yo voy a la tercera. Voy a la tercera y me falta la última. Listo, listo, Laurita, tranquila. Yo les doy el tiempito, ¿bueno? Yo le doy la segunda porque es que el lápiz está como un poco esto. Me tocaba repetirla muchas veces. Contra mi papá me pasó otro lápiz y... Ah, está, muy... Profesor, yo voy en la tercera porque ya pasé la primera y la segunda. Ahora me falta la última. Muy bien. No se les olvide que tienen que hacer letra bonita sobre el renglón teniendo en cuenta las letras que suben y las que bajan, ¿no? La ortografía. Hacer márgenes al cuaderno cuando realicemos las actividades. Saben que los títulos van con color rojo y el resto con lápiz. Que los dibujitos los hacemos con lápiz y los coloreamos para un solo lado para que no nos quede como rayado el dibujo. ¿Cierto? Profesor, dime. Yo ya terminé. Alejandro. Sí. Listo, listo. Esperamos que terminen ya los otros compañeros que le quedan dos. Alejandro, ¿tú hiciste la decoración? Alejandro Suárez. Sí, la estoy haciendo. Alejandro Rodríguez, ¿tú copiaste ya las metas? Las metas ya, sí. Ah, bueno. ¿Estás haciendo ahora el tercer periodo? Sí. Ah, bueno. ¿Y Alejandro Suárez? ¿Ya hiciste la decoración del tercer periodo? Sí, profe. Cuando salimos ya hice ese día la decoración. Ay, qué niño tan juicioso. Bien, Alejandro. Bueno, esperamos. ¿Ya acabaste, Sara Parra? Sí, profe. Ya acabé y ya escribí metas. Dani, ¿ya acabaste? ¿Ya hiciste la decoración del tercer periodo, Dani? Sí, sí, profe. Ah, bueno. Profe, vamos escribiendo desempeños. Sí, van escribiendo el título desempeños. Hola, Briana. Briana, recuerda que tienes que estar más tempranito, Briana, en la llamada. ¿Listo, mi amor? En la clase. Para que no te quedes atrasada. Briana, debes haber dejado el espacio donde copiaste, donde escribiste tercer periodo. Estamos copiando las metas y ya casi vamos a copiar los desempeños. ¿Listo, Briana? Briana, no me escuchaste, ¿cierto? Estamos copiando las metas. Cópiala rápido porque ya llevamos harto ratico y recuerda que tienes que ingresar temprano a la clase para que no te quedes atrasada, Briana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Beleana. Emili, Isabela Garzón, buenos días. ¿Ya casi terminan las metas? Profe, ya escribe desempeño. Listo, los que van terminando ya metas, escriban el título de desempeño rápido. Bueno, bonito. Rápido, no, bonito. Mientras le damos tiempito a los otros niños, por favor, Briana, rápido, y si no, te quedas atrasada en las metas, que ya llevamos harto ratico. Profe, el año pasado cuando nos dijiste que hagan las metas, el tercer periodo en ecuaciones sociales, entonces yo hice el tercer periodo, hice las metas y el desempeño. Y en todos los cuadernos. Ay, tan juiciosa, Laurita. Muy bien, mi amor. ¿Ya copiaste todas las metas? Sí, señora, ya terminé todas las metas. Listo, ¿ya terminaron todos para pasar a desempeños? Profe, yo también terminé todas las metas. Muy bien. Profe, me falta lo último y yo termino. Sí, ya terminé, profe. Listo, Emily, ve copiando el desempeño así como bonito, con colorcitos, con marcador. Michelle Zamudio, procura tener la cámara prendida. Profe, ¿esto lo vas a subir a la plataforma? Sí, señor. Esto lo voy a subir, pero ustedes no deben subir nada de evidencia todavía. ¿Listo? Bueno, profe. Por favor, chiquitos, recuerden que deben ingresar temprano a la clase para que no se queden atrasados. Y procurar que el mismo día sea que ustedes suban las evidencias de las actividades. Con eso no se quedan atrasaditos y no tienen que recuperar o hacer plan de mejoramiento. Tienen que tener compromiso este periodo, mis chicos, para que no les baje el promedio. Hasta que bailan tanto los cuernos para que no tengan que recuperar nada. Sí, eso. Las actividades entregarlas el mismo día que se les deja, porque para eso tenemos una hora en Zoom y otra hora en Classroom. En esa horita de Classroom ustedes tienen el tiempito para adelantar o hacer sus tareitas y así no se quedan atrasados. Acuérdense que es como si estuviéramos en el salón de clase. Listo, pasamos a desempeños. Desempeños. Sara Parra, lee el primer desempeño. El paisaje. Julia, lee el segundo desempeño. Voy. El segundo desempeño es tipos de paisajes. Bien, tipos de paisajes. Samuel, lee el siguiente. ¿El tercero, profe? Sí. El municipio. Bien. Emili Guzmán, lee el siguiente. Límite de un municipio. Listo. Alejandro Rodríguez, lee el siguiente. ¿Cuál, profe? El uno, dos, tres, cuatro, el cinco. Los vecinos de Colombia. Bien. Laura Martín, lee el siguiente. Las necesidades. Bien. Dani Martínez, lee el siguiente. ¿Cómo se satisface? ¿Cómo se satisface? Pero lee el amor. Díjese, mira acá. ¿Cómo se satisface las necesidades? Bien, Dani. ¿Cómo se satisface? ¿Cómo se satisface? ¿Cómo se satisface? Johan, Johan. Johan, lee el siguiente. El dinero. El trabajo y el dinero. Esos que se llaman desempeños son los temitas que vamos a ver. Estos temas a veces tienen algunos subtemas que vamos a ver durante el periodo. Ahí están los principales, para que no copien tanto, pero es lo que vamos a ver en el tercer periodo. Lo que ustedes tienen que terminar aprendiendo en tercer periodo. ¿Listo? Brianna, ¿cómo vamos? A ver, Johan, ¿qué vas a decir? Permiso a alguien que esté en computador. Porque acá en el teléfono es más difícil. En teléfono solo le va a estar el dinero. En la parte de arriba dice, anotá, Natalie, Natalie, Michelle. No, profe, es que estoy esperando. Dime, Michelle. Profe, ¿eso lo escribimos en lo verde? Sí, claro, esos son los desempeños, los tienen que copiar. ¿Cómo se describe con negro? Eso se escribe con negro. Ahí está de color verde, pero es con color negro. Pueden hacer asteriscos o pueden ponerle numerito. O punticos como les puse yo ahí. Profe, ¿y estos puntos al final podemos poner corazoncitos? Sí, también. María José, ¿hoy no está con Alejandro? ¿Qué pasó, María José? ¿Hoy no vaya? No, profe. No hemos llegado. La vez. Profe, es que no... Después de la primera clase. Ah, ¿y viven lejos? No, señora. No, se van caminando. Hablé con la profe No, profe, nos vamos en cicla Ah, qué bueno, así hace deporte y se distrae Mucho cuidado María José cuando salga, ¿no? Tapabocas Señora Listo, mis chicos, ¿cómo vamos? No sé, satisfacer Juan David Lozano, ¿está triste? No, no estoy triste Entonces, ¿por qué está haciendo esa cara así como de ganas de estar llorando? Yo no sé, a ver, ponga cara feliz No Sí, pero ¿Qué tiene, sueño? Pero estoy escribiendo los empeños Ah, pero sonrían, ¿o qué está viendo la profesora y a sus compañeros? Yo lo escribí A ver, Juan David, muéstrame una sonrisa Yo lo veo sonriendo Eh, profe Yo tengo cinco voladores Uy, bien Hola, Juan David, que sonría, a ver, yo lo veo sonriendo Profe, yo estoy feliz ¿Cómo, Julis? Yo estoy feliz de verte y ver a mis compañeros y mi amigo Juan David Ay, tan lindo, mi Julis, bien Yo también Eh, profe, yo digo una cosa ¿Qué? Yo encontré la regla Y mi papá cuando no estaba, estaba aquí Y luego, pum, se rompió Rompió mi regla Ah, qué pesar Ahora te quedó una regla chiquitita Profe, yo extrañé No, es arriba, mira, es largo, mira Ah, todavía es grande Y llegó al número 17 Yo lo encontré Ah, bueno, Juan David Señora Sara, ¿qué estabas diciendo? Me extrañé al colegio y a todos mis compañeritos Ay, tan linda, Sarita ¿Y estás triste o estás feliz? Estoy triste porque no nos dejan salir ahora casi del este de la casa Porque pronto nos podemos contagiar Bueno, ahora nos toca tener paciencia Estamos pasando en la pandemia Sí, pero tienen que tener paciencia y ser muy valientes de soportar esto que está pasando Y para que no se aburran en la casa Entonces, inventes en juegos Inventes en hacer castillos Con cobijas en el comedor Hagan pijamadas Jueguen con sus muñecos Dibujen, coloreen Lean Para que no se me pongan tristes ¿Listo? Rafa ¿No sé? Con mi papá Cuando estaban las vacaciones ¿Sí? ¡Rofí! Dime Para que no me aburriera con este COVID-19 Alguien vantó a una casa para jugar Pero hay unos de esos huevosquitos Los partí y los hice como cabecitas Y salieron como manitos Ay, qué bien, Julián ¿Listo? ¿Ya todos terminaron? Ah, señora, profe Sí, profe Sí, profe Me faltó Fui en el punto 6 Ah, bueno Los que van terminando Escúchenme, chicos Los que van terminando ¿Dani, ya terminaste, Dani? Sí, profe Entonces, los que van terminando Espérenme, ya me devuelvo Pero les voy a mostrar En una hoja completa Van a hacer un paisaje Recordemos que un paisaje Es todo lo que podemos observar Entonces, si ustedes quieren hacer un paisaje Donde vemos una ciudad Donde vemos casas O si quieren, hacen un paisaje natural Que es únicamente árboles, montañas Animales, de todas clases Entonces, en una hoja completa Van a ir haciendo un paisaje ¿Listo? Bien bonito, bien coloreado ¿Listo, Dani? Listo Los que van terminando Entonces van haciendo su paisaje Bien bonito Sí, profe Sí, papi Dime, Alejandro Yo lo voy a hacer natural En una casa Ah, bien, Alejandro Entonces, cuéntame ¿Qué tiene un paisaje natural, Alejandro? Tiene plantas, árboles Tiene plantas, árboles Tiene plantas, árboles Tiene plantas, árboles Isabel Aliscano ¿Qué más tiene un paisaje natural? Hola, luna, lunera, cascabelera Espérame, luna, espérame que escucho a Isabela Y ya me saludas Espérame, luna Isabela, dime Hice algo rapidito Árboles Animales Animales Bien, muy bien ¿Qué se hizo en la casa? ¿Fue Michelle? Hola, luna ¿Cómo está? ¿Está en clases? ¿Está en clases? ¿En la de atrás? ¿En la de atrás? ¿Hace acá? Pues ahora tenemos que atrever Espere, que no la escucho El siguiente pedido Detrás de la hoja Luna ¿Qué se me hizo luna, lunera? Luna, lunera, cascabelera Profe, y mira que cuando está en la pirama con mi papá Vimos historico y comimos aquí papás Uy, qué rico, bien Esas cositas nos ayudan a entretenernos un poquito A no deprimirnos y ponernos tristes Por eso hay que inventarnos a hacer cosas Profe Luna Luna Me hace un favor Cuando esté en clase le dice a los niños de quinto Que la profe nazi les envía un saludo que los extraña mucho Bueno Bueno, gracias Yo les digo Bueno Ya acabé de salir No le escuché Profe Profe Una pregunta Una pregunta ¿Hacemos el paisaje en la otra hoja que sigue desempeño? Ajá Sí, en una hoja completa Hacen un paisaje Recordemos que un paisaje es todo lo que podemos observar Entonces, si quieren pueden hacer un paisaje natural o un paisaje urbano Como en este caso sería una ciudad Entonces, ¿qué tiene un paisaje urbano, Samuel Bernal? Tiene muchos carros Sí, ¿qué más? Tiene muchos edificios Edificios, bien Y casas Ajá Muy bien A ver, espere, le preguntamos a otro chico A ver, Michelle Que está levantando la mano ¿Qué tiene un paisaje urbano? Michelle, desactiva el micrófono Edificios Sí, ¿qué más? Carros Sí, ya lo dijo el compañero Pero otras cosas diferentes Casas Sí, ¿qué más? ¿No más? A ver, ¿quién más? Ah, muy bien Tiendas ¿Quién más me quiere ayudar? Tiendas A ver, Johan Camargo ¿Qué tiene un paisaje urbano? Carros Carros Aeropuertos Bien 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 A ver, Kevin ¿Qué más tiene un paisaje urbano? No No, Kevin A ver, Emily Leguizamón ¿Qué tiene un paisaje urbano? Carros Sí, ya lo dijeron hartos Hartos niños ya dijeron carros Recuerden que es todo lo que vemos Y ustedes cuando salen a la calle ¿Qué más ven? ¿Solo carros? Y edificios Edificios Yo veo ¿Puedes decir un árbol? Solo hay Solo hay carros Árbol El parque Hay parques, muy bien Laura Martín ¿Qué vemos en un paisaje urbano? ¿En un paisaje? Vemos mariposa Pasto Animales Bueno, aunque ese es en uno natural, ¿no? En uno natural Listo Entonces recuerden ¿Qué tienen que hacer? En una hojita completa El paisaje En un paisaje natural también Pueden dibujar una casita Un río Flores Un puente Para cruzar el río En el paisaje urbano También hay puentes Puentes para personas Y puentes para automóviles Chicos, entonces Hoy no deben subir nada ¿Listo? Hoy no subimos nada a la plataforma Y recuerden que hoy nos vemos Nos vemos en plan lector a la una Ahorita tienes matemáticas Con la profe Doris En un parque urbano también También en un parque urbano Encontramos unas canchas de fútbol Para jugar Ah, sí, sí Es muy bien, Sara Cancha de fútbol para jugar Bien bonito ese dibujo Del paisaje Ustedes le agregan lo que le quieran agregar De lo que ustedes observan En un paisaje Señor Profe Estoy haciendo Como un paisaje en el bosque Y como que Voy a un lugar de esos Bien ¿Ya todos copiaron los desempeños? Sí, profe Listo Profe, mira Eso Bien Uy, qué lindo Alejandro Bien No se les olvide colorear Bien lindo ese dibujo Y se colorea para un solo lado Brianna se me salió de la clase Brianna No veo a Brianna Ya todos copiaron desempeños ¿Cierto? Nicol Bermúdez no se conectó Brianna No se les olvide colorear No se les olvide colorear No se les olvide colorear No se les olvide colorear